¿Qué es el presidente de la Villa de Etla? ¿Qué es el presidente de la Villa de Etla, ya independientemente de las precandidaturas y todo, y que le respondas a la gente? Sí, como te lo comentaba, yo desde hace ocho años me comprometí con el municipio de la Villa de Etla, enfocando eso, ¿no? Primero, no cuidar mi imagen, sino demostrar que Felipe Bautista, siendo todavía un joven, podía cambiar a la Villa de Etla. Después de ahí empezamos a abarcar sectores, agencias municipales, colonias, en la cual la gente empezó a creer en nosotros. Tal es el hecho y el caso de la elección pasada, hace dos años. Nos quedamos a muy pocos votos de ganar. ¿Tenías veintiocho años entonces? Sí, 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 sí. ¿Y jovencito? Sí, 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 sí. Teníamos mucha expectativa en que Felipe Bautista iba a poder ganar. La gente ya lo decía, sí. Sin embargo, no te puedo decir que nos confiamos, sino no creímos en los acuerdos políticos. Y hoy en día lo que hemos aprendido es precisamente eso, a poder platicar con el PRI, a poder platicar con el PRD, a aprender a platicar con el PAN, con los de Morena, ¿no? Porque de eso se trata la política. No coincidir en a lo mejor en un color o en algún partido político. Se trata en coincidir en proyectos de desarrollo para el mismo pueblo. Y la gente hoy en día me dice, si vas tú, eres un buen gallo. No porque traigamos quizá mucha gente, sino porque hemos demostrado que trabajando y queriendo, las cosas se pueden hacer. ¿Se necesita mucho dinero para hacer las cosas? No se necesita mucho dinero. Créeme que en esta postura, te digo, a mis 22 años, te digo, estábamos trabajando en Jojo y de nuestras quincenas salían para el medicamento, para la lámina, para algún apoyo para una escuela, para balones de fútbol. Porque la gente lo que pide es eso. Sí. Deporte, salud, seguridad. Y a lo mejor se conforma hasta cierto punto con poco, siempre y cuando el funcionario, el servidor público, le responda con hechos, ¿no? Hace un momento me preguntabas que si la política es difícil. Yo te acabo de contestar que no. Teniendo la confianza de la gente y sabiendo cómo somos nosotros como persona, la gente misma te dice, yo voy a votar por ti. ¿Me des o no me des nada? Ese es otro punto también. Desafortunadamente, se le ha acostumbrado a la gente a la dádiva. ¿Qué tan complicado es en el caso particular de Etla? O como dices, ahora lo has visto, que ya la gente te dice, a mí no me importa si me das o no me das, yo quiero que tú seas. Hay un antecedente bien importante en Villa de Etla. Yo desconocía el contexto político. Conozco perfectamente la Villa de Etla. Las agencias, las colonias, a la gente. Sin embargo, el aspecto político yo no lo conocía. Y como dicen los políticos, ya que juegan en grandes ligas, la política en Villa de Etla se prostituye. Si yo doy una despensa porque es un recurso que gestionamos, llega alguien más y te dice dos. Ya lo ven como un negocio. Claro, sí. Y yo lo que menos quiero caer en esa situación es que se convierta en un negocio para mí. Que yo utilice la política para comprarme coches, para poner negocios, para poner casas. Para hacer tu ronchita para más adelante. Eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es que el dinero que llegue a Etla, ya sean dos pesos, se distribuya a toda la gente. Y que se deje la huella. Claro, y que se deje huella. ¿Qué sueños tiene, Felipe? Primero, ser presidente municipal. Hoy en la mañana me preguntaba un amigo, oye, ¿hasta dónde quieres llegar en el aspecto político? Si se pudiera ser presidente de la república. En un primer momento, ¿por qué? Porque teniendo la posibilidad, tú puedes hacer diferentes cosas. Te digo, con pocos recursos y ayudar a la gente. Los partidos políticos que han estado en el gobierno federal, dicen que han sacado a la gente de la pobreza. Yo quiero que me diga un pobre si ya gana un poquito más. La gasolina, ¿no? Claro. Tú sabes que si sube la gasolina, un centavo, dos centavos, tres centavos, todo se va para arriba. Todo. El huevo, la leche, el azúcar. Claro. Y eso es lo que nos afecta a todos. Y dicen que hay menos pobres. A lo mejor para ellos, ¿no? Porque comen bien. Sin embargo, en la comunidad no se siente así. Al contrario, hay mucho desempleo. Demasiado desempleo. Lo que primero quiere ser Felipe Bautista es demostrar que con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas en el municipio. Segundo, paso a pasito, ¿no? Después la diputación local, después la federal, pero demostrar con trabajo. ¿Tú quieres hacer una carrera política? Sí, yo ya llevo una carrera política. No la quiero hacer, yo la quiero hacer. Precisamente por eso me alejé de un trabajo formal, un trabajo de ocho horas, bien pagado, ¿no? Lo que era Comisión Federal. Sí. Y más siendo comisión, todo el mundo decía, no, pues yo quiero estar en la comisión. Me decían muchos, muchos quisieran tener tu oportunidad. Sí, y yo le agradezco a Comisión Federal. Porque a mí, mi papá es jubilado de Comisión Federal y vivimos de eso, pues prácticamente. Claro. Y nos dio la carrera a cuatro hermanos. Tres hermanas, yo soy el menor. Platiqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué comisión? Ya no. Me dice, tú sabes. Y si la política te va a dar lo que necesitas, adelante. No me da dinero la política, te soy sincero, no me da. Pero sí me da mucha satisfacción. Llega en un momento en el que tú llegas, te recuestas en tu cama. Y dices, ese es el camino que quiero seguir. Y al otro día, o durante el transcurso de la noche, la almohada te da la respuesta. Y te levantas a apoyar a Juan, a apoyar a Pedro, a apoyar a María. Porque sabemos que ese Juan, ese Pedro o ese María, cuando nosotros vayamos y solicitemos un voto, nos va a decir, con toda la confianza del mundo, sí, sí voto por ti, porque Felipe Bautista sabe trabajar. Por supuesto. ¿Te sientes orgulloso de haber nacido en Etla? Sí, 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 sí. Yo créeme que si volviera a nacer, pediría volver a nacer en Villa de Etla. Con todos los pros y sus contras, como te lo dije, los políticos o nos aplauden o nos chiflan. Dijeran, le pasa la del cuetero, pues. O se pitorrean, como dicen. Así es. Sin embargo, la gente que, te digo, la gente que no coincide a lo mejor con mi forma de ser, con mi proyecto, primero de vida y el segundo político, después de que me conocen, me dicen, yo pensé que eras diferente, ¿no? Claro. Yo pensé que venías a robar, yo pensé que venías a ultrajar, yo pensé que venías a quitarle a la gente lo que no tiene. Y lo que quiero es eso, demostrar que no le tenemos que quitar nada a nadie, sino que con el poco recurso que nos llega a un municipio, demostrar que sí se puede trabajar. Apoyar a las escuelas, apoyar a las agencias municipales, a las colonias, demostrar con hechos que sí se puede, porque sí se puede. Hay muchas personas que, como te lo comentaba hace un momento, presidentes municipales que dicen, vamos a meter de renaje. Renaje no, porque eso no se ve. Sin embargo, es un beneficio para la población. La red de agua potable no se ve, pero es un beneficio para la ciudadanía. Ciertamente. ¿Qué es lo que más le gusta a Felipe Bautista de la Villa de Etla? ¿Qué es lo que más me gusta, aparte de su comida? Ah, por supuesto. Aparte de la barbacoa, aparte de queso, de los chapulines. Del pan. Sí. Qué rico. Sí, sí. Me gusta que la ciudadanía crea en alguien que sí pueda hacer un cambio. Eso me gusta. Me gusta que cuando vamos a todos lados, la gente se quite el sombrero, siendo joven, se quite el sombrero, me salude, platiquemos, digamos, en qué podemos apoyar, en qué podamos ayudarles y sobre todo a que ellos se sientan a gusto con Felipe Bautista. ¿Qué te dicen los jóvenes perreristas, los jóvenes panistas, los jóvenes de Movimiento Ciudadano, cuando tú vas ahora en esta contienda interna a pedirles su confianza en ti? Es algo bien curioso. Yo con los jóvenes sí tengo mucho acercamiento, porque juego fútbol. Siendo político, juego fútbol, juego béisbol. El grupo que me acompaña a hacer política son puros jóvenes. Y nos dicen, Felipe, a donde tú vayas, nosotros vamos. ¿Y qué tal eres para los juegos? Más o menos. Bueno, eso es importante, porque finalmente fomentas la unión entre los jóvenes. Tienen algo en común de lo que platicar, en qué divertirse de manera sana. Y eso logra una identificación también de ti para con ellos. Sí. Yo siempre, siempre, siempre me ha gustado el deporte. El fútbol, el béisbol, ir a nadar. Dejé de correr. Sin embargo, la gente que nos acompaña precisamente nos dice, pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar en conjunto. Con los jóvenes era algo bien especial. Yo inicié a los 22 años. Nadie creía en mí. Nadie. ¿Quiénes fueron a votar por mí? Los abuelitos. Fíjate. Los abuelitos fueron a votar por mí. Nosotros hicimos un análisis dentro del partido en el cual nos demostraban qué margen de participación teníamos. Si votaban mal los jóvenes, si votaban mal las mujeres, si votaban mal los adultos, los adultos mayores. Y sí, en la primera aparición que nosotros tuvimos, porque esto es de paso a pasito. Desde luego, paso a pasito. Más vale, dijeran por ahí, paso que dure y no trote que canse. Sí, sí, sí. Que es lo importante. Primero, es paso a pasito. Nos vamos a ir a una pausa. Regresamos. Recuerde usted, está viendo esta plática, esta charla con nuestro buen amigo Felipe Bautista Cruz, precandidato a la presidencia municipal de la Villa de Etla por el Partido de la Revolución Democrática y también por el Frente por Oaxaca. Así que, esté pendiente porque tenemos más y sobre todo en la conclusión de esta interesante charla. Gracias. Regresamos. Regresamos.